Buenas gente, estamos con otro vídeo más, voy a intentar jugar al Geometry Dash, pues me la ha pedido un suscriptor y bueno, he jugado un poquito, ya veréis, he estado practicando, un 26% lo llevo nada más, soy un puto paquetón, bueno, veréis que cuando grabo, pues el cuadrace hay cosas extrañas, pues básicamente mi ordenador no aguanta el juego y grabarlo, y bueno, es a ver, si consigo, mi meta está llegar a un 80% y lo dudo, y espero no tenéis que cargarme el teclado ni nada, así que vamos allá, vamos, no os riáis si mi cuadrace cosas extrañas, ya está derrapando, puta madre, vamos, va, vamos, 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 vamos ¡Super madre, tío! Tanto verdad, joder, tanto verdad, sinto, pues To Marea, tío, este juego Me quedo ese gato, perdido joder pero claro a mi me la guía un poco luego no se si se verá grabado igual pero como me hace cosas extrañas el cuadrado tengo que darle un poquito antes vamos trincho vamos vamos me cago en dios joder pero tio que como el cuadrado va haciendo el tonto me cago en dios puto mierda como no va bien el cuadrado claro tengo que darle un poco antes y luego no me llega no salta bien hostia pero tío en serio que soy imbécil o que pasa tío el cuadrado que no deja de hacer el inútil puta vida pero me cago en todo tío es que no es normal como esta grabando pues yo lo veo aquí un poco mal tío el juego en serio tío jajaja que raya me esta dando mira el cuadrado puta madre saca de quicio el juego vamos es que no es que no hay manera es que no hay manera he dicho que quería llegar al 80% y nada yo me quedo me conformo con llegar al 24 tío no he dicho al 24 al 34 puta vida venga nada tío es que el cuadrado es tonto nada mira lo iba derrapando haciéndole inútil tío claro entonces como va haciendo el tonto puesto que salta un poco antes pues como va sin nada tío nada tío nada tío en serio me estoy moviendo ya de los nervios eh vamos muy bien venga tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes vamos vamos 1-2-1-2 1-2-1-2 1-2 tu puta madre tío nos traes que hacer 1-2 tío al ritmo del 1-2 nada uff 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 muy bien venga un poquito más un poquito más vamos 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 1-2 1-2 que buena tío ahí venga venga te veo 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 no te veo porque eres tonto tío dios no vuelva a jugar a esto en la puta vida 1-2 1-2 1-2 bien el 1-2 siempre falla cuando llego a la zona de ahora claro la primera vamos a ver aquí 1-2-1-2 1-2-1-2 1-2 pues no ha fallado no ha fallado vamos 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 venga que superamos récord tengo que pasar esto aquí este 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 pero pero ¿por qué se me va el puto nego? ese era mi puto record dios joder joder 1-2 1-2 1-2 ahí el 1-2 es la táctica del 1-2 el 1-2 tío es invencible 1-2-1-2 1-2-1-2 1-2 1-2 claro que sí vámonos vamos vamos que supera el récord venga 1-2 1-2 1-2 1-2 tío 1-2 me va a dar vamos por favor venga vale tío es que se me ha quedado pillado ¿sabes? de hecho yo me lagué y me quedo aquí parado en el pincho vamos 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 que gran pero tío ahora no me ha saltado claro como me cargué el puto espacio se me salió joder ya está el cuadro haciendo el tonto venga vamos tío 1-2 ahí te veo vamos trincho 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 tío me encanta me encanta el 1-2 pero ¿por qué salto? porque soy imbécil porque soy imbécil soy gilipollas soy gilipollas soy inútil vamos venga vamos lo veo pim pam pim pam 1-2 1-2 1-2 1-2 tu puta madre 1-2 ala cago en todo oh dios tío que es el puto primer nivel tío que es que se lo pasa un niño de 5 años cojones vamos tío vamos tío vamos 1-2 1-2 1-2 nada tío ahora el 1-2 no vamos a probar con el 3-4 3-4 vamos venga 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 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 nada 3-4 tampoco tío nada jajaja que ya me como el primero tío me río ya por no destrozar el teclado ay madre mía pero tío pero en serio tío ya me estás fallando despacio vamos 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 que grande venga 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 vamos casi supero el puto récord vamos trincho que puedes vamos trincho que puedes pero tío pero por qué que le falta que le pasa al último que es lo que le pasa al último vamos 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 vamos